El aceite de nuez regula tus triglicéridos. El aceite de nuez posee propiedades anticolesterol muy superiores a las del aceite de girasol o maíz, pero se ha descubierto recientemente también su propiedad contra la hipertrigliceridemia. El consumo de frutos secos se ha asociado con un menor riesgo de eventos de enfermedad cardiovascular y muerte. Nueces en particular, tienen un perfil único, son ricos en ácidos grasos poliinsaturados, que pueden mejorar los lípidos en sangre y otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Varios estudios han señalado los efectos beneficiosos de los frutos secos, en particular de las nueces sobre el perfil de los lípidos plasmáticos, en concreto sobre los niveles de colesterol, y no tanto sobre los triglicéridos. La hipertrigliceridemia se entiende como un factor importante de riesgo modificable de las enfermedades coronarias. Se comprobó el efecto del aceite de nuez para reducir los triglicéridos plasmáticos, participaron 60 personas con hiperlipema y se clasificaron en dos grupos, los del grupo A recibieron aceite de nuez encapsulado en cápsulas de 500 mg, 3G barra día, durante 45 días. Los pacientes del grupo B recibieron placebo y sirvió como grupo control. El perfil lipídico de los dos grupos se revisó antes de la intervención, en los días 15, 30 y 45 después del comienzo, y 15 días después de la conclusión del estudio. Se observó una reducción significativa de los niveles de triglicéridos plasmáticos de entre un 19% y un 33% en los pacientes que tomaron aceite de nuez. De ahí que los autores llegaran a la conclusión de que el aceite de nuez es un buen remedio natural para el control de la hipertrigliceridemia, aunque se deben seguir estudiando estos datos con más detalle. Los beneficios cardioprotectores del aceite de nuez se deben principalmente a la alta concentración de ácido alfa-linolénico, a la. una cucharada de aceite de nuez proporciona 1.4 gramos de a la. el hombre necesita 1.6 grs y las mujeres 1,1 grs de a la al día. Revista American Journal of Clinical Nutrition, datos importantes sobre los triglicéridos, es importante conocer que el incremento de triglicéridos puede deberse a exceso de peso, ingesta de gran cantidad de calorías especialmente las que provienen de azúcar y alcohol, edad, acción de algunos medicamentos anticonceptivos y diuréticos, problemas en riñón y hígado, estrés, así como antecedentes familiares. Resulta conveniente aclarar que hay ocasiones en que se registran cifras más elevadas de triglicéridos porque se consumieron alimentos grasosos pocas horas antes de realizar los análisis de sangre. Por ello, se recomienda efectuar este tipo de examen en ayuno de 12 a 14 horas, pues solo así se conocerá la cantidad que el organismo produce. En los niveles mayores de 190 mg barra de L, 2.2 mol barra L, los triglicéridos comienzan a contribuir a la viscosidad o engrosamiento de la sangre. Entre más espesa esté la sangre, mayor será la dificultad del corazón para bombearla a los tejidos, por lo tanto, contribuye al riesgo de enfermedad cardíaca. Ficha técnica del aceite de nuez, el aceite de nuez prensado en frío se caracteriza por su ligera textura y sabor intenso. Las nueces son muy ricas en ácido alfa-linoleico, ácido graso asociado a la reducción del riesgo coronario por sus efectos sobre los lípidos de la sangre. En los estudios clínicos llevados a cabo, las dietas suplementadas con nueces reducen la concentración de LDL, lipoproteínas de baja densidad, y colesterol en sangre más significativamente que otras dietas anticolesterol. La alta cantidad de ácidos grasos poliinsaturados presentes en la nuez más del 40% que impiden la agregación plaquetaria que originara arteriosclerosis, culpable, a su vez, de todo tipo de problemas cardiovasculares. Trabajos anteriores ya han demostrado que el ácido alfa-linolénico del tipo omega-3 previene la oxidación de grasas en las arterias y la formación de coágulos, trombosis. Nutrientes destacados, rico en fitonutrientes, excelente fuente de selenio, fósforo, magnesio, zinc, hierro y calcio. Ofrecen un alto contenido de vitaminas B1, B2 y B3, junto con la vitamina indiafina. Uso culinario, el aceite de nuez es un producto que se puede aplicar como base de una salsa aromatizada. También es perfecta para alineo en ensaladas, como condimento en pastas, pescados braseados o solo con pan. El aceite de nuez se utiliza mejor sin cocero en salsas frías, ya que cuando se calienta pierde sus excelentes propiedades nutricionales. En el ámbito cosmético. El aceite de nuez un de gran ayuda en el tratamiento de las pieles resecas por su alto contenido graso. Ayuda además a evitar las arrugas de las partes más expuestas a los roces como son los codos las rodillas y los talones. Es nutritivo en el caso de descamación de la piel y el cuero cabelludo. Posee factor de protección de los rayos UV. Referencias bibliográficas, guión Dr. Lina Post's article on the alt benefits of Walnut oil. Guión anti-hypertrilicidigremic effect of Walnut oil. M. M. J. Fibanezad, M. Rezeyazade, A. Moula, S. M. Tayatoyai, Anemere Pangesain. Angiologi, Juli 2003, Bol. 54, 4, pp. 411-414. Guión Nuts in the prevention and treatment of metabolic syndrome. M. Anjotaclinutro 2014 100, 399 S407 S. Guión effects of Walnut consumption on blood lipids on other cardiovascular risk factors, a meta-analysis and systematic review. Deidre Cabanelan Frank B. U. 2009 American Society for Nutrition.